Fue sitio para el acuartelamiento de varios dirigentes del Movimiento 26 de Julio antes de que iniciaran los primeros sucesos el 5 de septiembre de 1957. Por eso el tributo de los jóvenes cienfuegueros comenzó en esta simbólica vivienda donde se ultimaron detalles de las acciones previas al levantamiento popular armado de marinos y civiles. En otro de los escenarios alegóricos a la epopeya local se congregaron historiadores, combatientes así como una representación del pueblo del Consejo Popular Reina para también conmemorar el aniversario 66 del acontecimiento a través de la Ruta Juvenil por las 11 tarjas dedicadas al 5 de septiembre. Sabemos que hay hombres de acontecimiento que no dejan de estar presentes en la memoria de un pueblo como el nuestro que estremecieron las calles de la ciudad y levantaron en armas a todos los ciudadanos que defendían lo más sagrado y digno, la libertad. Y hoy somos dueños de nuestra patria, no solo porque supimos conquistarla sino porque supimos defenderla digna y heroicamente. Esas hermosas tradiciones nos pertenecen a todos y esos ejemplos nos convocan a luchar por las nuevas generaciones de cubanos con el orgullo de apreciar el testimonio contundente e irrefutable de esta generación comprometida de jóvenes. En el obelisco dedicado a los caídos el 5 de septiembre de 1957 recordaron pasajes de aquella jornada histórica que entre el fuego, la sangre y el valor de sus hombres hizo libras y en fuegos por casi 24 horas en defensa de la soberanía patria. Mayelin del Sol, Notisur.